Hola, soy el Pastor Pedro Villegas de la Iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de José. Y quiero hablarte de José porque es una de las historias, creo yo, más fascinantes de la Biblia. Cada vez que yo leo la historia de José, yo como que no quiero parar, quiero continuar. Y José pasó por tiempos duros, pero fue alguien que al final pudo ver la abundancia de Dios. Ahora te voy a contar la historia, te la voy a contar bastante resumida, va a haber muchos detalles que no va a poder mencionar, pero yo te quiero animar a que vayas y la busques en Génesis, porque tú no te imaginas de lo que te estás perdiendo al no leer la Biblia. Hoy te voy a contar simplemente un abrebocas y te voy a poner el contexto porque sé que algunos no se saben la historia de José. José era uno de los hijos de Jacob, de hecho era el hijo favorito de Jacob, lo cual hizo que sus hermanos lo odiaran y se llenaran de celos y de envidia, al punto en que lo terminaron vendiendo como esclavo, haciéndole creer a su padre Jacob que José había muerto. José es vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar. Potifar es un funcionario del faraón de Egipto, de hecho capitán de la guardia. Potifar logra ver que el favor de Dios está con José y que todo lo que José hacía prosperaba. Así que él toma la decisión de poner todo lo que él tiene a cargo de José para que de esa manera Dios lo prospere. Y lastimosamente José era un hombre muy apuesto como su pastor y humilde como su pastor también. Y entonces la esposa de Potifar le echó el ojo, pero cuando José se negó a acostarse con ella, ella lo acusó de que había intentado violarla y lo echaron de manera injusta en la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios le mostró su favor, al punto que el encargado de la cárcel lo puso a cargo de todos los demás presos. Ahora, José tenía un don de Dios. Y este don era que José tenía la capacidad de interpretar sueños para de esa manera sacar el mensaje que Dios estaba dando a través de ellos. Llegó una oportunidad en que el faraón de Egipto tuvo un sueño que lo tenía bastante preocupado. Así que él andaba buscando quién le podía interpretar el sueño, entonces le hablaron de José. El faraón mandó a llamar a José, lo mandó a sacar de la cárcel y cuando José se presentó ante él, le interpretó el sueño. José le dejó saber que a través de este sueño Dios le estaba anunciando que vendrían siete años de abundancia económica, de abundancia de alimento, pero que después de eso habrían siete años de escasez. Y que Dios le estaba dejando saber todo esto para que él tuviera o hiciera un buen uso de la abundancia, tiene una buena administración para que de esa manera, cuando llegara la escasez, hubiera alimento en Egipto. Ahora, el faraón pudo ver que el favor de Dios estaba sobre José. Así que puso a José como administrador de todo Egipto. De hecho, le dijo, el único que va a tener más poder y más autoridad en Egipto soy yo. Después de mí vas a ser tú, todos te van a hacer caso. Y José arrancó como administrador de Egipto y ocurrió todo lo que él había predicho. Al punto que, bueno, hubo los siete años de abundancia. José, durante estos años, guardó alimento, hizo una buena administración. Y después de pasados estos siete años, hubo siete años de escasez. Y en Egipto se vivió, perdón, en todas las regiones se vivió una escasez, mientras que en Egipto hubo una abundancia de alimento. Ocurrió entonces que el hambre llegó a la casa del padre de José. Y debido a que no alimento, el padre envió a los hermanos de José a buscar alimento en Egipto. Y cuando ellos fueron hasta Egipto, se encontraron con una gran sorpresa. Y la sorpresa era que su hermano José, a quien ellos habían vendido como esclavo, ahora era el administrador de todo Egipto. Pero José no usó su posición para vengarse, sino que entendió que Dios todo lo había usado para salvarlo a él, y salvar su familia, y salvar la región. Así que en lugar de vengarse, él lo que hizo es que él recibe a sus hermanos y a su padre en la tierra en la cual Dios lo puso a gobernar, y todos fueron felices. Ahora, cuando pienso en José, en cómo inició, y cada etapa que él tuvo que vivir, los retos, las injusticias, y lo que tuvo que hacer para seguir avanzando hasta llegar a la abundancia de Dios, encuentro cuatro principios que hoy te quiero compartir a ti. Y el primero de estos cuatro servicios es, José no olvidó el sueño de Dios. José no olvidó el sueño de Dios. Génesis capítulo 37, versículo 5 dice, Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo, presteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Esto ocurrió antes de que sus hermanos lo vendieran como esclavo, antes de que todas las dificultades empezaran a ocurrir. Porque entre tú recibir los sueños de Dios, al llegar a vivirlos como una realidad, van a haber dificultades que tú tienes que vencer. Te lo quiero volver a repetir. Entre recibir los sueños de Dios, haberlos cumplidos, hay un camino. Y en ese camino hay dificultades que tú vas a tener que superar. Ahora, el sueño era de Dios y Dios se lo entregó para que José supiera que Dios tenía grandes cosas para él, para que no permitiera que las dificultades y las injusticias que él iba a vivir lo hicieran dudar de las cosas grandes que Dios tenía para él. Entonces, lo estoy diciendo porque lo mismo ocurre contigo. Dios te ha entregado grandes sueños. ¿Para qué? Para que cuando tú vivas las dificultades, las injusticias y esas situaciones adversas que estás viviendo, tú no dudes de que hay una esperanza verdadera, que tú estás en ese lugar de paso porque tú vas para las grandes cosas de Dios. No te dejes robar los sueños de Dios porque son de Dios. Ahora, José tuvo que cuidar el sueño de Dios tuvo que no permitir que nada se lo robara, ni los celos de sus hermanos, ni el pecado, ni la esposa de Potiphar, ni las diferentes injusticias, ni las heridas, ni las ofensas. Ahora, nos damos cuenta de que los hermanos de José no entendieron el sueño. De hecho, lo vieron como algo malo. Y te lo estoy diciendo porque puede ser que otros no entiendan los sueños que Dios te ha entregado, pero es suficiente con que tú los creas. Y de pronto te ha pasado que tú le has compartido los sueños de Dios a otros y en lugar de ellos creer contigo, quieren hacerte dudar de esos sueños. Nunca le cuente los sueños de Dios a alguien que no sueña. Nunca le cuente los sueños de Dios a alguien que no camina por fe. Nunca le cuente los sueños de Dios a alguien que ni siquiera busca a Dios. Porque dichas personas van a hacerte dudar, van a buscar hacerte dudar de los sueños de Dios. No hables de fe con alguien que no tiene fe. Porque entonces te van a traer temor a tu vida. Habla los sueños de Dios con otros que sueñan con Dios y que atesoran lo de Dios. Y puede ser que te hayas sentido que otros no entienden tus sueños de Dios, pero es suficiente con que tú lo creas. No necesitas que otros sean avalando los sueños que Dios te ha entregado. Es suficiente con que tú los creas y tú los atesores. Lastimosamente hay algunos que renuncian ante las dificultades. Que se dejan robar los sueños de Dios cuando las situaciones difíciles vienen. Pero llegamos a los sueños de Dios superando las dificultades. Y se superan las dificultades caminando con carácter y con fe. Y te lo quiero aclarar. Cuando tú estás en una dificultad vas a tener que tener carácter y vas a tener que tener fe. Porque el carácter es la determinación de no dejarte vencer por lo que te quiere vencer. Y la fe es poner la mirada en lo que Dios te ha llamado a conquistar. Carácter es que no importa lo difícil que estás haciendo tú no paras y tú sigues caminando. Fe es que no importa las mentiras que el diablo te esté diciendo tú crees en los sueños de Dios y lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo se superan las dificultades? Muy sencillo. Carácter y fe Ahora, yo quiero saber si tú trajiste tu carácter y trajiste tu fe. ¿Y por qué en este momento no te pones de pie? ¿Por qué en este momento no te paras sobre tu carácter y tu fe? Porque de pronto estabas sentado sobre tus temores porque de pronto estabas sentado sobre la duda porque de pronto estabas sentado en aquello que está enterrando los sueños de Dios. Pero hoy Dios te está llamando a que tú te levantes usando el carácter y la fe. Así que di carácter fe que vienen dificultades que vienen injusticias que otros no creen los sueños de Dios junto contigo que te están llamando soñador en lugar de visionario que en lugar de otros ayudarte te están vendiendo como esclavo que te están humillando pues muy sencillo carácter yo no me doy por vencido yo sigo avanzando otros me quieren ver derrotado pero Dios me quiere ver en victoria fe yo creo en los sueños de Dios y son reales para mi vida carácter no me voy a dar por vencido no le voy a dar el gusto a Satanás de verme en derrota fe puede ser que aún no lo vea pero suficiente con que yo lo crea carácter y fe carácter y fe carácter y fe ya puedes sentarte carácter es no dejarte vencer por lo que te quiere vencer y lo logras no renunciando carácter es no dejarte vencer por lo que te quiere vencer y lo logras no renunciando carácter es no dejarte vencer por lo que te quiere vencer y lo logras no renunciando hoy 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 quiero decirte de parte de Dios que la única forma en que el diablo puede ganar es si tú se lo permitas y que el diablo está buscando desanimarte porque él sabe que la única forma que puede evitar que tú conquistes todo lo que Dios tiene para ti es si tú te das por vencida el diablo sabe que no puede frenarte entonces se está tratando de convencer de que tú misma frenes no creas en los desánimos del diablo cuando un cristiano se da por vencido el diablo dice ganamos casi nos gana el único que puede evitar que tú llegues a los sueños de Dios eres tú no renuncies si sigues caminando ciertamente conquistarás todo lo que Dios tiene para tu vida ahora no sé cuáles sean tus sueños no sé si otros no te entiendan Jesús te entiende Jesús te entiende porque Jesús sabía que Dios lo había llamado algo grande pero su madre y sus hermanos decían está loco está desquiciado está fuera de sí Jesús tuvo que caminar con carácter y con fe a pesar de que su familia no creía en él pero los que no creían lo habían resucitado los que no creían lo vieron resucitar los que no creen les tocará creer cuando Dios haga realidad todos los sueños que Él te ha entregado los que te llaman loco hoy te admirarán mañana los que te llaman loco hoy te admirarán mañana los que te llaman loco hoy te admirarán mañana los sueños de Dios no son paulas los sueños de Dios existen para los que creemos y no nos los dejamos robar los sueños que Dios te ha entregado son ciertos de pronto tú crees que ya no son ciertos porque ha pasado tiempo y en lugar de avanzar hacia ellos es como si fueras en retroceso pero el Señor te dice no me va a quedar grande todo esto es parte de mi plan las cosas que te he declarado que te he hablado que te he profetizado ciertamente ocurrirán vas camino hacia el cumplimiento de mis sueños si tú no te das por vencido lo cual nos lleva al segundo punto José huía de la tentación José huía de la tentación mira hay algunos que cuando ven la tentación no huyen sino caminan hacia ella porque son curiosos porque en lugar de ver la tentación y decir lo más lejos del pecado lo más cerca de Dios lo que hacen es sacarse a la tentación y decir que tan cerca puedo estar sin comprometerme les gusta pararse al lado y jugar con la tentación pero un hombre sabio no se acerca a la tentación huye de la tentación un hombre sabio no se acerca a la tentación huye de la tentación Génesis capítulo 39 versículo 6 dice por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy buen físico y era muy atractivo como el pastor de Full Life después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada sino que le contestó mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa como podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios mira como José a pesar de estar en estado de esclavitud lograba ver la fidelidad de Dios mira como a pesar de que él estaba en la casa de Potifar como esclavo José lograba ver que Dios había mostrado su bondad y su favor poniéndolo a cargo de todo a lo que me refiero es que hay muchos que no están viendo la fidelidad y la bondad de Dios sino el estado en el que se encuentran cuando tú debes poner la mirada en Dios y lograr ver que a pesar de la situación en la que te encuentras tú logras ver su favor y ha logrado ver su fidelidad y dice y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa diga dejando el manto en manos de ella salió corriendo José fue famoso por ser el primer hombre de Dios en correr desnudo para no caer en tentación José es un ejemplo de que debemos estar dispuestos a todo para no caer porque el mismo Jesús nos dice en Mateo 5 29 por tanto si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él se ha arrojado al infierno y si tu mano derecha te hace pecar córtatele y arrójala más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno Jesús nos dice que no le podemos poner precio a nuestra santidad que tenemos que hacer lo necesario porque el pecado mata roba y destruye los sueños de Dios mira el punto que Dios Jesús nos está diciendo nos está diciendo si te toca perder un ojo piérdelo pero tú no puedes pecar si a ti te toca perder una mano una mano piérdela pero tú no puedes pecar si te toca perder una pierna piérdela pero tú no puedes pecar a José le tocó perder el manto y hay algunos que están en el lugar equivocado en el lugar de pecado en el lugar de tentación porque no quieren perder su manto porque están encariñados con un manto si te toca salir de ahí desnudo sal de ahí desnudo porque hay algunos que están en relaciones de las cuales tienen que huir para no perder un dinero porque hay algunos que están en trabajos que saben que no deben continuar para no perder dinero hay algunos que están encariñados con el manto que le dan más valor al dinero que a su santidad y el diablo te va a robar cosas más valiosas que el dinero una vez escuché un hombre que estaba en una relación adúltera y cuando le dije pon fin a esa relación dijo es que ella me debe dinero cuando me pague voy a salir de ahí nunca salió de ahí porque se negó a dejar su manto para salir corriendo no te encariñes con el manto enamórate de Dios no atesores el manto atesora a Dios hay algunos que usan el manto como un ídolo adoran el manto sirven el manto viven por el manto y por lo tanto están despreciando a Dios hoy Dios te dice olvídate del manto y búscame a mí pero no solamente esto es José no solamente estuvo dispuesto a abandonar su manto estuvo dispuesto a correr desnudo qué pasó cuando todos los demás lo vieron correr desnudo dónde quedó su nombre dónde quedó su prestigio dónde quedó su imagen pero sabes que estaba diciendo José me importa más lo que piense Dios que lo que piensen los demás me importa más lo que sabe Dios que lo que pueda pensar el resto de las personas que el resto me señale y digan ahí va el desnudo pero que Dios me mire y diga ahí está el que está bien vestido el que se ha vestido con honor el que se ha vestido con mi gracia el que se ha vestido con honrarme el que se ha vestido de santidad ahora porque José no se enfocó en todo lo que estaba mal porque el diablo siempre te va a enfocar en todo lo que está mal en tu vida ¿para qué? para que sea justificable pecar y José en este momento hubiera podido cuando se le aparece esta mujer hubiera podido decir mi vida es mala yo fui vendida por mis hermanos los que estaban supuestos a amarme me odiaron esta persona al fin y al cabo me tiene como esclava se está enriqueciendo a causa de mi talento Dios me dio grandes sueños y nada que ocurren pero si tú si tú desprecias tu realidad no vas a tener miedo de perderla cuando peques el diablo va a buscar que tú menosprecies lo que Dios te ha entregado para que de esa manera no mires el costo de caer en pecado y es lo que muchos están haciendo muchos se enfocan es en lo mala que es esa situación lo injusta que ha sido su vida para caminar como víctimas el caminar como víctima justifica el pecado diciendo es que soy víctima entonces por eso pequé mujeres que le son infieles a sus esposos y dicen pero es que él no me hacía sentir hermosa perdón entonces eres una víctima y por eso pecaste o el hombre que dice si yo fui a buscar afuera por lo que no me daban en casa perdón entonces es justificable lo que tú hiciste porque es lo que el diablo va a intentar hacer el diablo va a buscar que tú te sientas como una víctima para que de esa manera se justifique el pecado en ti fue lo que hizo con Adán y Eva y le dice es verdad que no pueden comer de ningún árbol del jardín es verdad que te tiene con hambre es verdad que te está negando el mejor fruto para que de esa manera como víctima acogieran y dijeran fue justificable que yo pecara pero José nunca se vio como víctima y te lo voy a decir mientras que tú te veas como una víctima jamás vas a conquistar los sueños de Dios veo hombres y mujeres de Dios que están acostumbrados a que todo se les regale pero el que no tiene nada que ofrecer no tiene nada para conquistar mira esos gobiernos socialistas son del demonio eso es el diablo el socialismo viola los diez mandamientos de Dios y sabes que hace te pone como una víctima te dice es que tú eres pobre por causa de los ricos entonces ni siquiera eres tú no es tu culpa tú eres una víctima entonces como tú eres una víctima otro te tiene que sacar de la pobreza entonces tú no tienes ninguna no puedes hacer nada para conquistar porque tú eres una víctima de tu situación pero Dios quiere que sepas que tú tienes todo para conquistar que no te lo tienen que regalar que tú puedes salir a conquistar lo que si tú le crees y lo obedeces él te va a llevar a conquistar sus sueños tú no eres víctima tú eres un conquistador he notado que a lo largo del tiempo aún en la iglesia aquellas personas que siempre piden la boleta gratis para el congreso de mujeres para el campamento de jóvenes pasan los años y tienen que seguirlo pidiendo por mentalidad de esclavos porque hasta que no cambie tu mentalidad no va a cambiar tu realidad porque tú estás acostumbrado que otros te tienen que dar en lugar de que tú tienes algo para dar a los demás cambia tu mentalidad el esclavo es esclavo del pecado José se comportó como un hombre libre aún en medio de la esclavitud porque él creía que Dios tenía algo grande para él José se enfocó en el favor de Dios en la fidelidad de Dios aún en medio de las dificultades José no olvidó el sueño que le fue dado y huyó de la tentación haz lo necesario para no caer en tentación porque el pecado roba mata y destruye los sueños de Dios pon las medidas necesarias no que es que me toca cambiar de celular cambia de celular no es que me toca cambiar de amistades cambie de amistades de hecho te voy a decir si estás viendo que tus hijos están en cosas que no deberían estar cámbiales ya el círculo social cámbiales de colegio haz un cambio fuerte pero tú también hazlo si te toca cambiar de trabajo cambia de trabajo huye de la tentación no camines hacia la tentación no creas lo que el diablo te promete porque el pecado no da lo que promete sino lo contrario Adán el pecado le prometió que sería igual que Dios pero lo que ocurrió es que se quedó sin Dios hablaba con un hombre que siendo cristiano cayó en pecado y tuvo una doble vida durante varios años y siendo casado tenía otra mujer pero hubo un momento en que él se arrepintió él decidió no huir más ahí confesó su pecado entró en un programa de restauración porque déjame decirte que hay ciertas cosas que requieren ayuda que no vas a salir de ellas simplemente proponiéndotelo tienes que buscar ayuda profesional y este hombre entendió que él se había embarrado hasta más no poder así que empezó a buscar ayuda profesional entró a programas que son especializados para ayudar a salir de dichas situaciones y me decía Pedro antes yo veía la tentación y yo fantasiaba con lo sabroso que sería pecar yo aprendí algo mejor ahora cuando veo la tentación traigo memoria todo lo que el pecado me robaría y se acaba la tentación piensa en todo lo que el pecado te robaría y te vas a dar cuenta que el pecado deja de ser provocativo porque lo que te va a costar es lo que el diablo va a omitir lo cual nos lleva al tercer punto José supo procesar sus heridas José supo procesar sus heridas era tal como José lo había anunciado ocurrió hubo siete años de abundancia después siete años de escasez y cuando llegó la escasez toda la región se estaba muriendo de hambre mientras que en Egipto hubo comida a causa de la buena administración de José y entonces los hermanos de José terminaron yendo a Egipto a buscar alimentos su padre los envió su padre les dijo nos estamos muriendo de hambre nos han dicho que en el único lugar donde hay alimentos en Egipto así que vayan a buscar alimento a Egipto pero cuando llegaron se llevan la sorpresa de que se encontraron con José a quien habían vendido como esclavo y nos dice la historia en Génesis 45 4 no obstante José insistió acá es cuando se da a conocer a sus hermanos acérquense cuando ellos se acercaron le añadió yo soy José el hermano de ustedes a que vendieron a Egipto y yo me imagino en ese momento la cara de sus hermanos o no el único que tenía alimento tenía todas las razones para no compartirlo y quiero que pienses en esa cara porque se va a ser la cara que otros van a tener cuando Dios te haga prosperar cuando se cumplan los sueños que Dios tiene para ti porque Dios dice te serviré un manquete en presencia de tus enemigos y quiero que pienses en esa cara porque los que te criticaron los que te vendieron deberán prosperar porque los que te criticaron y te vendieron y te vendieron deberán prosperar y continúa diciendo pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas yo que veo acá veo un corazón que a pesar de la maldad de la maldad de otros se mantuvo bueno veo un corazón que a pesar de lo correcto que hicieron otros estaba determinado a hacer lo correcto mira la Biblia nos dice de hecho David lo dijo y la Biblia lo 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 puso ahí cuando Saúl lo estaba persiguiendo David le estaba haciendo Saúl le estaba haciendo mal a David y David le dijo de los malos la maldad en otras palabras le estaba diciendo tú podrás hacer la maldad pero tu maldad no me volverá mi malo tu maldad no determinará si yo soy bueno o soy malo no permitas que la maldad de otros te haga malo no permitas que la ofensa de otros te convierta en un ofensor no permitas que la justicia de otros te convierta en una persona injusta y vengativa no permitas que la maldad de otros te convierta en una persona rencorosa que no sabe reír ni sonreír de los malos la maldad y acá David estaba diciendo a pesar de lo que ustedes hicieron yo sigo haciendo lo correcto y como logró hacer esto dice pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas mira Dios no lo provoca pero Dios si lo permite quien lo provocó la maldad de sus hermanos pero Dios lo permitió y lo usó para bien Dios no ha provocado el mal que tú has vivido pero Dios lo ha permitido porque él tiene un propósito de usarlo para bien y tú dices cómo puedo yo en lugar de odiar a los que me vendieron amarlos muy sencillo no te enfoques en lo que ellos hicieron sino enfócate en lo que Dios hizo con lo que ellos hicieron fue lo que hizo José José no se enfocó en la acción de sus hermanos sino que Dios hizo a través de la acción de sus hermanos entendió que había un propósito de Dios detrás de todo esto y si no se aflijan ni se reprochen de haberme vendido pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra fue Dios quien me envió aquí y no ustedes él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto vamos apúrense vuelvan a la casa de mi padre y díganle así dice tu hijo José Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto ven a verme no te demores vivirás en la región de Cosén cerca de mí con tus hijos o sea los hermanos estaban también invitados y tus nietos los hijos de sus hermanos y con tus ovejas y vacas y todas sus posesiones yo les proveeré alimento allí porque aún quedan cinco años más de hambre de lo contrario tú y tu familia y todo lo que te permiten ese caerán en la miseria ustedes me proveyeron cárcel yo les proveeré alimento ustedes me dieron traición yo les daré fidelidad José es un ejemplo de no permitir que las heridas del pasado definieran él quien era ni lo que él hacía al punto que sirvió a sus hermanos con su posición en lugar de usar su posición para vengarse de sus hermanos ahora pienso en Moisés Moisés fue un gran líder fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud y para conducirlo a través de todo el desierto durante 40 años fue un gran líder pero un momento en que Moisés dejó de ser útil para Dios digo útil como líder y fue cuando las ofensas las injusticias y todo lo malo que hacía el pueblo él dejó de procesarlo en su corazón y empezó a determinar su corazón cuando él permitió que el mal obrar de otros lo llevara a él mal obrar y en ese momento Dios lo miró con amor y le dijo mira ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida te acuerdas el sueño que te había dado de tierra prometida lo has perdido ya tú no podrás liderarlos ¿por qué? porque tú ya no me sigues a mí ahora sigues tu rencor eso es lo que pasa cuando tú no procesas el dolor que tú no sigues a Dios sigues tu rencor el rencor siempre te va a llevar una dirección contraria a Dios Dios te llama a lugares pero el rencor te dice no vayas Dios te llama a servir personas pero el rencor te dice ¿cómo se te ocurre que vas a servir a esas personas? Dios te llama a alimentar los que te traicionaron pero el rencor te dice no más bien échalos a la cárcel la pregunta es ¿eres de los que sigues a Dios o de los que sigues tu rencor? lastimosamente Moisés se perdió el sueño de Dios porque permitió que todo el mal de otros se convirtiera en un rencor en su corazón el rencor es cuando tú permites que todas las ofensas se llenen o llenen tu corazón un corazón solamente puede estar lleno de dos cosas de Jesús o de odio y el odio es la ausencia de Jesús y Jesús es la ausencia de odio y cuando tú guardas rencor tú sacas a Jesús de tu corazón y empiezas a seguir tu odio procesa las heridas del pasado no permitas que ellas te definan no permitas que ellas determinen cómo te comportas ni a quién tú amas lo cual nos lleva al cuarto y último punto José fue un buen administrador José fue un buen administrador dígale al del lado José fue un buen administrador y pregúntela del otro lado y usted qué tal administrador es ahora no le respondas pero respóndete mira José José no fue un buen administrador solamente en Egipto porque hay algunos que están esperando que Dios los ponga en Egipto para empezar a administrar bien cuando es administrar bien lo que te va a permitir ser puesto en Egipto José fue un buen administrador desde la casa de su padre y nos dice que una de las razones por las cuales sus hermanos también lo odiaban era porque José iba y le contaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían que era incorrecto José era un buen administrador que no comprometía la integridad José fue un buen administrador en la casa de Potifar cuando era esclavo y la razón por la cual Potifar lo puso a cargo de todo es porque aquello que primero le entregó José le mostró que él era digno de confianza para que se le confiara más ahora sabemos que José llegó a administrar todo en la casa de Potifar pero que arrancaría él administrando era el esclavo más nuevo pero de pronto lo pusieron a cargo de lavar los pies de las personas cuando entraban a la casa pero administraba de tal manera su función que dijeron ¿sabe qué? ahora que administre la mesa pero cuando estaba en la mesa administraba de tal manera su función que decían ¿sabe qué? ahora pongámoslo a cargo de los invitados pero administraba también esa función que un momento en que Potifar dijo lo estoy desaprovechando pongámoslo a cargo de todo porque este es mejor administrador que yo mismo pero injustamente fue enviado a la cárcel y de pronto piensa la primera función de la cárcel le tocó volver a empezar hay algunos que le tienen miedo a volver a empezar no le tengas miedo a volver a empezar porque nunca se vuelve a empezar todo lo que Dios te ha enseñado a través de todo lo que has vivido anteriormente es un equipamiento nunca se arranca de cero la única manera en que vas a arrancar de cero es si tú olvidas todo lo que Dios te ha enseñado ya porque cada situación te trajo una riqueza pero los ojos de muchos él podría haber empezado nuevamente en la cárcel y de pronto un día lo pusieron a administrar el alimento de los presos pero lo hizo también que le dieron más y más y más hasta que un momento que el carcelero dijo ¿sabe qué? que le administre todo porque es mejor administrador que yo cuando él llegó a Egipto él ya sabía administrar cuando llegó a la casa del faraón él ya sabía lo que hacía porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho no esperes que Dios te confíe aquello que no estás administrando bien lo que llamas poco no es poco es la oportunidad de alcanzar mucho porque tú eres fiel con aquello que te fue entregado que tú crees que es poco Dios te pondrá en lo mucho lo que tienes no es poco te dice el Señor es una gran oportunidad para ser puesta en lo mucho nunca llame lo pequeño poco porque pequeñas son las semillas de las cuales salen grandes árboles simplemente son oportunidades de administrar bien no esperes que Dios te confíe lo que no estás administrando bien porque lo que no está en orden no tiene bendición de crecimiento sino avanzando hacia el caos todo lo que no está en el orden no tiene bendición de crecimiento sino está avanzando hacia el caos no esperes que crezca lo que no está organizado y Lucho Dios quiere saber a qué está dispuesto para ser un buen administrador porque un buen administrador está dispuesto a sacrificar para administrar bien está dispuesto a negarse para traer ganancias a su Señor y lo que no entiendes es simplemente un proceso en el cual Dios te está retando te está diciendo muéstrame acá estás dispuesto para ser un buen administrador porque el que no está dispuesto a sacrificar no está dispuesto a administrar porque el que no está dispuesto a negarse no está dispuesto a producir más atesora eso de Dios hay unos que dicen es que no me alcanza no te alcanza ok tú no necesitas más necesitas más orden y Dios te dará más si tú dices es que no me alcanza ok es un estado bueno no me alcanza no más es un estado real no me alcanza estamos o no ok la solución no es tener más es ordenarte más para que Dios te dé más porque si yo le voy a entregar cosas a mis hijos si yo los veo así que se les empiezan a caer yo les doy más ¿qué hago? les quito y cuando ya veo que pueden manejar lo que les he entregado les pongo más y hay algunos que se les están cayendo las cosas y dicen dame más y Dios te dice no, 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 no te va a dar la capacidad de administrar mejor la Biblia dice que el que no está multiplicando Dios le quita para que aprendas a administrar mejor y hemos visto personas que dicen no me alcanza no me alcanza económicamente no me alcanza ok vamos a entrar a hacer el ejercicio se organizan y les sobra pero mira tu extracto bancario porque ustedes saben que el extracto bancario habla claro cuando tú lo entras al extracto bancario te dice quién es tu Dios te dice tu orden de prioridades o sea no te imaginas lo que el dinero habla de hecho parte de lo que tienes que hacer para no caer en tentación es rendir cuentas del dinero que estás gastando porque tu dinero habla entonces entre de pronto te das cuenta que es Amazon 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 tu problema es que estás amasando mucho Amazon entonces ahí te das cuenta dónde está el hueco Amazon entonces ahí tienes que empezar a ver haz un presupuesto un presupuesto es darle orden a tu dinero a dónde va y a dónde no va y tiene que entrar si tú tienes unos ingresos tiene que caber si te toca trastearte trasteate si te toca cambiar de carro cambia de carro y asígnate algo a la semana de hecho te voy a decir algo ve a hacer mercado una vez a la semana no dos no es que se acabó algo pasa el resto de la semana sin comprarlo una vez y haz una lista y lleva el presupuesto de cuánto te puedes gastar y lleva una calculadora y empieza a echar en el carro y a sumar y cuando llegues a que se te ha gastado el dinero ya no puedes pasar de ahí entonces ¿sabes qué te toca hacer? aquello que ya estaba en el carro que tú decías no sin esto nadie puede vivir entonces dices bueno yo creo que si puedo vivir sin esto organízate dices ay es que es vivir así es la manera en que Dios te va a confiar más cuando yo veo que alguien se empiece a organizar yo digo Dios le va a confiar grandes cosas a este porque donde Dios ve un buen administrador Dios confía lo de Él pero también esta parte la metió Dios acá y sé que te va a hablar mucho administrar también incluye administrar bien tus talentos no los entierres sino ponlos a producir porque hay algunos que entierran sus talentos existentes porque es que ya me aburrí de hacer lo que estaba haciendo perdón mi papá siempre me dijo a mí trabajar es tan aburrido que no le pagan para hacerlo hay algunos que no entienden la diferencia entre un trabajo y un hobby creen que cuando van al trabajo tienen que sentir lo mismo que cuando están practicando el hobby trabaja duro para que puedas tener mejores hobbies administra bien para que puedas disfrutar de mejores vacaciones y diferentes cosas pero hay algunos que se aburrieron de lo que hacen entonces se entierran su talento y ponen a producir el talento que no tienen y se dan contra el planeta porque el talento que no tienes no produce cosecha exige siembra entonces lo vas a procesar tú sabes por qué cuando una persona se mete a la universidad o a un curso le cobran porque aprender tiene un costo tú no puedes aprender si no pagas el costo eso quiere decir que si tú te vas a poner a producir a través del talento que no tienes no vas a obtener no vas a obtener cosechas porque no tienes el talento te va a exigir siembras vas a tener que aprender lo que no sabías porque un talento que no tienes no produce y para que produzca te va a exigir pagar el precio de aprender todo el que se mete en una industria que no conocía se da contra el planeta y entiende que primero tiene que aprender antes de producir lo absurdo es que varios ya tienen un talento para conquistar una industria y van y lo entierran para meterse en la industria que ni conocen entonces dices pero entonces como me pongo a hacer aquello que quiero hacer y que no sé hacer usa el talento que tienes para financiarte el aprender el talento que todavía no tienes pero que quieres llegar a tener y cuando ese nuevo talento te produzca ya puedes en ese momento dejar de utilizar el otro que de hecho no lo entierres te va a equipar en la nueva empresa en tu nuevo proyecto valora los talentos que ya tienes porque no los obtuviste gratis te costaron no entierres ser un buen administrador tienes que ser un buen administrador de lo que ya tienes y quiero concluir con esto José tuvo sueños sí sueños de Dios y él caminó hacia sus sueños con carácter y con fe él no olvidó los sueños él huyó de la tentación él fue fiel y vio como Dios fue siempre fiel él guardó su corazón para que de esa manera no se llenara de lo que no se debía llenar y Josué conquistó su sueño y la pregunta es ¿conquistarás tú los tuyos? no sé cuáles son los sueños que Dios ha entregado lo único que sé es que son reales no sé cuáles son las dificultades por las que estás pasando no sé quién te vendió como esclavo no sé quién te acusó injustamente los mantos que has tenido que dejar las cárceles en las cuales has vivido lo que sí sé que si tú le crees a Dios que si tú te esfuerzas y eres valiente que si tú caminas con carácter y con fe todos los sueños que Dios te ha entregado se harán realidad porque los sueños de Dios son reales para los que creen y no se los dejan robar y que Dios te bendiga gracias por acompañarnos espero que Dios haya hablado a tu vida recuerda si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que síguenos a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga chau chau